Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta ¿Cómo que se va, don Bambineto? El cuesto modesto napolitano las dejará en paz un tiempo Pasado mañana debo de estar allá por negocios Ay, bienvenuto, es que nos han dejado así como, como, como tiesas con esa noticia Bueno Mariana, ¿cómo estás? Habla Sofía Montalvo, la hermana de Rodrigo ¿Qué tal, señorita Sofía? Sofía Montalvo Muy bien, gracias Mira, disculpa que te llame a esta hora Pero, ¿sabes? Mi hermano quedó de llegar esta noche Y, pues, no aparece ¿Tú no te has comunicado con él o sabes dónde está? Pues tengo entendido que llegaba esta noche Sí, 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 comprendo que estén preocupados No, no es ninguna molestia Cualquier cosa que sepa yo le aviso Gracias Y lo mismo para usted y su familia ¿Rodrigo se habrá quedado en la isla, ma? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz mente, mi hijo! Ay, cargadita, cargadita, cargadita Que la pasen muy bien, ¿eh? ¡Feliz año! ¡Feliz año! A ver, a ver ¿Qué haces aquí? ¿Tu familia te está buscando? No, no me mandes con ellos, por favor Déjame pasarla contigo Don Bamineto Vamos a ver cómo ve ese guajolote Usted sabe que el tercer mandamiento Es no estorbado Cabizco, cabizco A ver, ¿qué pasa contigo? Quedamos que el fin de año La ibas a pasar en casa de tu abuelita Así que ahora te vas Y, por favor, no cometas ninguna locura ¿Locura? Ajá ¿Locura? Sí ¿Locura es amarte? Desearte, necesitarte Locura es... No quererte comer a besos No, no, no Locura es amarte eternamente ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo no lo conozco a usted Yo no lo conozco a usted Ah, pues le presento a Rodrigo Montalvo Es el hombre que la ama Que la ama Me la voy a llevar conmigo ¡Lalita! ¡Me voy a llevar! ¡Lalita! ¿Cómo que no? No, no ¿Por qué no baja a Daniela? ¿Sigue de novia con el artista Borifén? Bueno, tú sabes que Daniela es la rebelde de la familia Se hizo novia de ese tipo para escandalizarnos a todos A mí me parece que Elvis es un tipo simpático e inteligente Pero no es de nuestra clase, hijo Por supuesto que no, doña Pilar Aparte de su color, es... Como me explico Parece a chimpancé de circo Que se la pasa abrazando y dando besos a todos Vamos Te voy a suplicar Que controles tus comentarios delante de mi hermana Porque no le van a parecer nada graciosos ¡Buenas noches, familia! ¡Hola! ¡Princesa! Tío, feliz año Igualmente ¡Hija, qué gusto verte! Que a mí que no vinieras No podemos faltar en esta fecha Te quiero mucho, abuelo ¿Qué tal, muchacho? ¿Gusto en verlo, señor? Igualmente Abuela Este regalo es para ti No tenías por qué molestarte Con mucho cariño Véalo Véalo Hola, hola En la familia nadie sabe que te fuiste a vivir con Elvis Por favor Sé discreta, ¿sí? ¿Qué es? Soy yo A ver Mi guapérrimo es o no es todo un artista Elvis Es un extraordinario retrato de mi madre Cualquier pintor realiza un retrato extraordinario Cuando su modelo es tan hermosa y distinguida Eso eres tu abuela ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ya, como broma fue suficiente Bájame, bájame, bájame ¿Pero cómo crees que te voy a bajar? Si hace más de un siglo Que no te veo Además Es año nuevo Y tengo que pasarla con la mujer que más amo Si no Ya, ya Me cae la mala suerte No, no Peor suerte Vamos a tener Bájame, bájame, bájame ¿Feliz año? Feliz año Ahora, pórtese bien y váyase para su casa Me porto bien, pero no me corres, por favor Si ni siquiera me has dado un abrazo Ni un beso No, no, no Nada de abrazos ni besos Apúrese que lo está esperando su familia A ver si le da los ojos Pero ¡Gaviota! Un beso, por favor No Un besito No, mamá No, no, no Por favor No Te amo Te amo Yo también Yo también ¿Qué? No te oigo Yo también No te oigo Yo también te amo Yo también te amo y nunca lo olvides Nunca Dame un beso No Por amarte De mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Estilando amor Te amo, Gaviota ¿Dónde estabas, Aarón? ¿Por qué apagaste el celular? Y no me digas que trabajando en el corporativo Porque te estuve llamando y nadie contestó Entonces estaba con Mariana Franco Sé que es la respuesta que más te gusta Ay, ya es tarde, Rodrigo Noche Ten paciencia Ya verás que está aquí en cualquier momento Tranquila, hija No tienes de qué preocuparte Ya Sofía llamó a Mariana a su casa Y mi nieto no está allá ¿Lo ves? En cualquier momento llegará Pero eso sí Muy feliz, ¿eh? Muy feliz Buenas noches Buenas noches Tío Buenas noches ¿Cómo estás, tío? Qué gusto ver tú también Abuela linda Qué bueno que te veo, hijo Nos tenías a todos en ascuas ¿Eso por qué? Mi amor Hola ¿Cómo te fue en Acapulco? Bien Descansé Y estuve pensando mucho en nosotros Creo que este viaje nos hizo mucho bien a los dos Por lo menos yo me siento diferente ¿Y tú? Déjame saludar a los demás, ¿no? Hola, hermanito Bienvenido a casa Gracias ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Pedra? Hola, Rodrigo Hola, Minerva ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias Solamente te vas a verte Bueno, ya estoy aquí ¿Qué te tomas? Un tequila Te lo sirvo Abuela ¿Dónde está Daniela y su novio? Se fueron al invernadero Pero de ellos justamente quiero hablarte A ver Permiso, tío Sí Tú sabes cosas ¿Qué pasa? Una tragedia, Rodrigo Yo no sé cómo solucionar el problema de tu hermana Resulta que... Aquí tienes Saludo ¿Qué agradeces? ¿Te gustó? Gracias, primo Gracias Desde que llegó su novio No hizo otra cosa más que pasarse el día entero con él ¿Por qué no hablas con tu hermana? Bueno, yo voy a tratar de hablar con ella, claro Daniela Daniela se molestó porque le llamé la atención Y se fue a vivir con él ¿Cómo? Nadie de la familia lo sabe Solo tu hermana Sofía Esta mañana fue a buscarla al taller de ese hombre Para convencerla de que cenara con nosotros esta noche Ya no te preocupes, abuela Yo voy a hablar con ella Sí, hijo Hazlo Convéncela de que regrese a la casa Estos convivios familiares me dan una flojera Si no fuera porque quería ver a mi hermano Rodrigo Te hubiera dicho que mejor nos quedáramos en la casa Baby También tienes que pensar en tu abuela Ella está muy contenta de que tú estés aquí Pues yo la quiero mucho La adoro Pero no comulgo ni con sus ideas racistas ni con su moral Dani A tu abuela debe costar mucho trabajo Entender el que esté viviendo conmigo sin estar casada Ella quiere lo mejor para ti Y lo mejor para mí, eres tú Tenías muy angustiada Isadora Pensó que le iba a hacer lo mismo que Nochebuena ¿Por qué la demora? ¿Ya conseguías vuelo o qué? Bueno, eso es irrelevante, ¿no? Lo importante es que ya estoy aquí ¿Y qué fuiste a Veracruz? ¿Problemas? No, 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 ningún problema, tío Nada más fui a revisar los envíos de los clientes de Aarón Y por supuesto, también los tuyos ¿Estuviste con la gente de la naviera? Te trataron bien Muy bien, todo fue perfecto Es más, hay que felicitar a Patricio Porque su gente trabaja con una precisión de reloj Te lo dije Es una pena que no compartas esta noche con nosotros, ¿verdad? Bueno, él se lo pierde Por tener el mal gusto de haberse enredado Con alguien como Lluvia Bueno, la reputación de una mujer se mancha solamente Cuando cede a los caprichos O a las depresiones inventadas de un hombre ¿No? No siempre es así, primo Por ejemplo La gaviota no se ganó la fama de ligera por acostarse contigo Sino porque vendió asomar a otros Te vas a traer tus palabras Te las vas a traer Por favor, Rodrigo Contrólate No voy a permitir que insultes a la única mujer que yo he amado en mi vida No te lo voy a permitir Discúlpate, don No voy a permitir que insultes a la única mujer que yo he amado en mi vida No voy a permitir que insultes a la única mujer que yo he amado en mi vida ¡Cállate! ¡Ya suéltame! ¡Cállate! ¿Está bien? Está bien La verdad, primo, no lo hice con el afán de molestarte Y por hecho que tu asunto con la gaviota, pues Ya no te afectaba Que era cosa del pasado, pero Ya veo que me equivoqué ¿Qué lo voy a hacer? Este año que termina para mí será inolvidable Porque te conocí Pero estoy seguro que el próximo será mejor porque serás mi esposa Salud Yo deseo que la pesadilla termine Deja de pensar en eso Aunque Rodrigo y Mariana fueron a los puertos, se encontraron todo normal Sí, Patricio No quiero que te sigas arriesgando Te prometo que esta situación Hoy pronto terminará Primo, en estos días que te ausentaste me di cuenta que realmente eres irreemplazable Y Mariana también, por supuesto Es hora de pasar a la mesa Yo voy por Daniela No, no, no Yo le aviso, no te preocupes Está bien Ay, Gabrieta No sabes cuánto me gustaría estar contigo en este momento Se nos casan los muchachos, don Salvador Si usted viviera Les daría su bendición ¿Qué hace aquí, Clarita? Vamos a festejar A ver, a ver, a ver, a ver esa carita Clarita ¿Por qué está llorando? No Pues Usted sabe que todos los fines de año se me salen unas cuantas lagrimitas Pero no hay razón para que se me apachurre Mire, haga cuentas y verá que tuvimos un año muy, muy bueno Usted hace su labor social en el hospitalito No pasamos apuros económicos Y por si fuera poco Rodrigo y yo nos reconciliamos, ma Y le prometo Que pronto va a haber una boda preciosa Y si Dios quiere Antes de que termine el año Usted va a tener un vientecito Ay, mi Gabiutita Que Dios se lo conceda Y que Dios me preste vida para verlo Así va a ser, así va a ser Es que Siento Siento una ilusión tan grande aquí adentro Usted me entiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguro usted sintió lo mismo cuando Cuando se enamoró de mi papá Clarita ¿Usted lo quiso tanto como Como yo quiero a mi Rodrigo? Mamacita Mi papá no fue El amor de tu vida Contesteme La rai, la rai, la rai Ragazzi, la gianna È pronta Ma Paola, por favore Allora andiamo Vamos Mamá Adelante La mamá bella La filia bella Mr. James está muy achicopalado No quiere bajar así nada Hasta que Acacia no recupere la memoria Él no va a volver a sonreír Ay, ¿y San Juana? ¿Va a que es el buena? Ay, la gancho La gancho ¿A dónde vas con esas ganchas? Ay, pues A cenar con ustedes, suegro ¿Qué desagraduros son esos? San Juana ¿De dónde sacaste ese hilacho? Quítatelo Pero si es un vestido de la señora Isadora Y el abrigo también No es anuina, suegra Tú sabes Que hay que respetar las cosas, los patrones Pero si la señora se fue Y quién sabe si regrese Y que se lo coman las polillas A que yo les saque provecho Vete a quitar esa ropa, ¡ya! Pero, suegro ¡Obedece! Pues es que yo no te diré Año que me comprar un vestido Para estrenar hoy Pero Pero si su bien madre ¡San Juana! Este ¡San Juana! Román, yo no quiero a esa muchacha para Milario Bien, bien, yo no lo tengo Añadir